Y como le decía anteriormente, ya comenzó el coloquio Joel James y Memoria. Y hoy tenemos los testimonios de Abelardo Larduet, investigador en temas religiosos de la Casa del Caribe. Seguir en la misión de resaltar a través de ese evento el pensamiento de Joel James, que fue una gente que creo yo, desde mi punto de vista, en los últimos 20 o 30 años ha sido uno de los mayores aportadores o gente que ha reflexionado sobre la cultura popular tradicional cubana con una visión de nueva escuela. Porque realmente hay que decir que nosotros en la Casa del Caribe tenemos una forma de ver y entender a la cultura popular tradicional. Y entonces, como siempre, los espacios académicos, en este caso, bajo mi responsabilidad, está la organización de los ritos mágicos religiosos, porque siempre dentro del evento se hace una ceremonia, no con el objetivo de promocionar la religión, sino con el motivo de dar un conocimiento de por qué existen estas religiones, su trato africano en Cuba, y principalmente explicar qué sucede en la actualidad con estas religiones. Y por eso escogimos este año hacer una ceremonia basada en los resultados de la letra del año, o sea, hacer el esbo de la letra del año, explicar cómo se mantiene ese fenómeno a nivel nacional, por qué existen tres tipos de letras, la de la casona de 10 de octubre, la de la asociación Yoruba, la de Palmira, que el pueblo cubano conozca cuál es su historia, por qué existen esas cosas, no en el sentido esotérico, no en el sentido, por ejemplo, sí, en el sentido esotérico, sino en un sentido más bien de comprensión de nuestra cultura popular tradicional. Y en eso se basa, y bueno, y finalmente, la ida al cementerio, a rendirle culto a quien nos legó todo este panorama de conocimiento y de sabiduría, inconmensurable, ¿no?, pues no podemos dejar de rendirle culto, porque bueno, gracias a él existimos, gracias a él somos, y nos dejó una gran ventana abierta para que sigamos nosotros defendiendo a la patria a partir de su cultura popular tradicional. Los temas ceremoniales, religiosos y tradicionales, por supuesto, que estarán en este coloquio Joel James y Memoria. Usted lo conoció aquí, la invitación queda hecha mañana a las 2 de la tarde, en la Casa de las Religiones de Santiago de Cuba, para que conozca sobre todo lo concerniente a la letra del año y a toda la tradición que alberga este evento. Muchas gracias.